Cómo duele el pensamiento De que no me quieras más Con hojitas en el viento Tu cariño se va, se va Con hojitas en el viento Tu cariño se va, se va Tu mirada siempre ausente No la puedo rescatar No me engañas ni me mientes Tu cariño se va, se va No me engañas ni me mientes Tu cariño se va, se va No lo puedo detener al amor Como nadie detiene la vida Golondrina de verano De mi mano se va, se va Quien tuviera el poder De lograr detener Al amor que se va, se va Tu cariño se va, se va De todo el sueño mío Ya no lo quieres ser más Como hojitas que va al río Tu cariño se va, se va Como hojitas que va al río Tu cariño se va, se va No hay para el amor cadena Que lo puedan sujetar Solo espuma, solo arena Que se escurre, se va, se va Se va, se va, se va No lo puedo detener al amor Como nadie detiene la vida Golondrina de verano De mi mano se va, se va Quien tuviera el poder De lograr detener Al amor que se va, se va Al amor que se va, se va Se va, se va Se va, se va